¿Cómo se siente usted con el nuevo cargo? Me siento excelentemente bien porque tengo la oportunidad de poder servir a mi país, a mi patria, desde uno de los ámbitos más importantes, que es la educación. O sea que estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo se eligen este tipo de cargo? Bueno, está establecido en la ordenanza 24-2017, que establece que todos los que quieran ocupar un puesto de esta índole deben participar en un concurso, cuyo concurso exige un cierto perfil y nosotros fuimos sometidos a lo mismo y gracias Señor estamos aquí ahora ocupando este puesto. ¿Cuáles serían los planes inmediatos? Bueno, los planes inmediatos en esta función sería realizar un diagnóstico de saber dónde nos encontramos, que te explico lo siguiente, nosotros como regional estamos en un buen sitial a nivel de procesos educativos, entonces tenemos un gran reto de poder, donde se encuentra, poder que avance un poco más y no que se quede en el mismo punto. Entonces tenemos un gran reto frente a eso. Bueno, mucha gente dice que cuando una persona llega a un cargo viene con su librito. ¿Cuál sería el suyo? Bueno, nuestro librito se traduce y se resume a lo que es el servicio. Esto va a ser una posición donde vamos a realizar una gestión compartida y sobre todo a aumentar lo que es la calidad educativa de cada uno de nuestros entes y personas donde nosotros tenemos un pacto, con la calidez humana, con humildad, con respeto y que el pacto nacional de la educación se traduzca en un pacto local en cada una de nuestras comunidades. Ese es el men de librito.